Aquí está mi amigo Carlito, y esa celebración con la mesa me gusta a mí cuando vaya a la computadora y empecé a hacer el baile místico. ¡Ay! Me salió uno por el costado. ¡Ay! Dejé uno derribado al lado. Carlito, no te preocupes de él. ¡Chao, Carlito! ¡Ay, la puta! Fui justo la pegajosa en tu rodilla. ¡Sí, sí, sí! Creo que no entendemos lo mismo por profesional. ¿Pisa revisarte tus mensajes? ¡No! ¡Ay, qué idea abajo! ¿Quién en el piso? ¿Ustedes también? ¡No! ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! Lo acabo de revisar. ¿Cómo? Lo escribí en delante, pero dijo que no podía jugar hoy día, así que... ¡Ay, ya, pues bueno! Es que nos falta un 50, bueno, para ganarle a esto como delante. No nos podemos ir derrotados. ¡Mira el culo apestoso! ¿Está bien partida el audito? ¿Qué? No, no, yo no estoy bien partida ahora. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Estamos en una partida? Ah, ¿están partida? Estamos con... Pero siempre se nos va el cuarto. Estamos contra unos que estamos jugando pero seguidos desde que entré. Ya, chiquillo, ahora tenemos que ganar. Voy a apostar a pegajosas. Ya, chiquillo, ahora... Ya, pues sí, terminamos nosotros. Estamos contra el culo apestoso. La panochuda. Sí, el nombre. Está bueno. Está bueno, no se me habría ocurrido eso. ¿Pero qué? ¿En inglés se llama? No, en español, culo apestoso. El otro se llama la panochuda. Y el tem se llamaba Verga Venosa, pero... Verga Venosa. Le borraron el nombre. Sí, lo castigaron. Pero hoy día el honor para mí... Todos los días hay algo especial, pero hoy día el honor para mí es jugar con Carlin. Sí, con Carlin. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Oh! Yo entré por Carlin. ¿Cómo andas? Mira, amigos, tranqui. Tranqui. Déndale un poco, ¿sabes? Carlin, tengo la consulta. ¿Cómo está la economía? ¿Normal? Normal. Casi como antes de la pandemia. Ya, súper bien todo este órgano. Ordenes del día. Defender los puntos que hayan preso del Firewall y la información de esa persona. Ahora las monos subidas van conmigo, ¿no? Sí. Vamos acá a los paneles. ¿Y puede el gobierno nuevo? ¿Con el gobierno nuevo? Mira, la verdad, la verdad es que está quedando la carga acá, aunque a mí no me afecta, porque mi trabajo es distinto al de la mayoría de la persona. Ni siquiera es donde me afecta, pero... No es como antes de laantis. No es como antes de la pandemia. No es como antes de la pandemia. Pero... ¡Dobler! ¡Dobler! Acá tengo tres en el suelo. En el camino. A trabajar. Bien. Bien, Apocalipsis. Bien. Revive, Apocalipsis. Revive. ¡Eneimigo asesinado! No es como antes de la pandemia. Pero ¡Revive a mi ahí! ¡Quillo, ayúdame! ¡Quillo, ayúdame! ¡Tabango sucio de primera calidad! Misión completa Reautorizamos sus pagos ¿Qué pasa acá en Linke? En Chile esto puede ser clase media pero si el trabajo escasea, pasas a ser pobre inmediatamente, no... porque está todo muy costoso No, acá también subió todo No, en todo el mundo En todo el mundo subió todo Entonces es un plan del Gobierno de Orden Mundial ¿Los mataron ustedes? Sí Bueno, yo derribé a tres ahí y me salvó el Apocalipsis A mí me mataron de los primeros Ya... ¿Había revivado a los tres? Se revivieron Dale crédito a Apocalipsis Uy, viene el avatar de Apocalipsis, está súper bueno Sí Como del infierno ¡Se fueron! ¡Lo echamos! Se fueron... ¡Oh! Y si, lo pasa que...